Con el motivo de las fiestas patrias, Servicio de Salud a través de la Comisión para la Protección contra Ríos Sanitarios informa que se refuerzan sus actividades de vigilancia en la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Estaremos visitando diversos establecimientos de manera aleatoria para que se verifique que se cuenten con los requisitos indispensables de etiquetado establecidos en la norma oficial mexicana. Vigilaremos que no se malpreparen envasen, almacenen o esprendan bebidas alcohólicas en sobres o bolsas y que no se comercialicen bebidas que contengan más del 55% de alcohol en volumen. En caso de adquirir alguna bebida alcohólica, siga estas recomendaciones. Evitar consumir bebidas que se preparan es pena en la vía pública. Adquirir bebidas alcohólicas son los lugares formalmente establecidos. Nunca comprar en tianguis y en puestos ambulantes. Revisar las condiciones de la botella aun cuando esté abierta. Consumir bebidas alcohólicas con moderación. Y evitar que los menores de edad la consuman. En caso del etiquetado, revisar que contengan las leyendas precautorias el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Prohibido el consumo en mujeres embarazadas. Si bebe, no conduzca. Y prohibida su venta a menores de edad.